¡Hey! ¿Qué pasa, chau? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Seguimos, estamos en el mes de noviembre, hoy vamos a tener un par de partidos en este mes Y luego pasaremos al mes de diciembre, el último del año Jugaremos en Liga contra el Leganés, seguiremos contra el Lille en Champions En el único enfrentamiento que es igual que el de la vida real Aunque bueno, aquí nos toca jugar en casa, no fuera Espero no perder, ¿vale? Espero no hacer como el Madrid Luego, Getafe, Girona y Brest serán los otros tres partidos del mes de diciembre que hagamos Y con los que cerraremos el episodio Aparte, veis por aquí Rayo Vallecano, Sevilla Y esto que me ha sorprendido bastante, la Supercopa de España a 29 de diciembre Sinceramente no sé si en la vida real este año se va a disputar la Supercopa antes No he leído nada, pero puede ser por temas de calendario, por temas de que han metido dos jornadas de Champions en el mes de enero Puede ser que la Supercopa se dispute en diciembre, pero no lo sé Es la primera noticia, si ocurre esto así en la vida real, me estoy entrando ahora Y bueno, ya llegará enero, pero bueno, eso queda ya bastante, bastante lejos Entonces, ¿qué comentar? Rudiger está arreglado ya Hemos reparado a Rudiger, ¿vale? Rudiger ya está apto, ya... Aquí no Aquí en el plan de entrenamiento vais a ver que Rudiger ya está perfecto Con toda su soltura Con su forma física y con todo, ¿vale? Esperemos que no vuelva a haber problemas con él, ni con ningún jugador Están todos perfectos, todos bien Y sin más, vamos a comenzar Vamos a enfrentarnos al Leganés, para empezar Tenemos un mensaje de Brahim, ¿qué pasa? Que quiere jugar Le pasa que quiere jugar Vale Sí, supongo Vale A ver, tenemos el partido de Leganés y luego hay bastante tiempo hasta el siguiente, que será ese del Lille Quiere jugar Brahim, quiere jugar Brahim Eh... ¿Quién va al banco? Rodrigo al banco Rodrigo al banco Rudiger ya tiene que empezar a jugar siempre o casi siempre Vamos a poner a Camavinga en lugar de Mundi Y... poquito más, creo yo, ¿eh? Poquito más, vamos a tirar con este once, ¿no? Tampoco hace falta hacer muchas rotaciones, estamos empezando hoy Venimos a un par de selecciones Eh... hasta el siguiente partido, que es el Champions Hay bastante tiempo, así que... Podemos tomarlo con bastante calma A Camavinga le vamos a poner carrilero ofensivo Guárdate, tío, que le he dado a la X, venga Y a Brahim le vamos a poner Si esto le da por moverse bien, organizado al abierto Vale, lo tenemos, lo tenemos Buenas, chicos, partidito contra el Leganés Fuera de casa para empezar hoy Ganamos 0-6 al Leganés Goleada espectacular Fuera de casa para empezar hoy Hat-trick de Jude Bellingham La verdad, muy bien el inglés Vamos a ver los goles, si es que aparecen Ya sabéis que esto, bueno, pues hay veces que se huea y... Y hay repeticiones que no aparecen Pero parece que sí que lo tenemos todo, ¿no? Marco Dimitrovic Que hacía esta parada nada más empezar el partido Este disparo de Mbappé Bueno, teniendo un poco centrado Marcaba Vinicius el primer gol Minuto 32, se hemos tardado en marcar el primero, eh Esta buena jugada individual de Vinicius El disparo cruzado Que efecto... Que efecto acogido, la verdad No recordaba tan así Otra jugada por aquí, Vale Verde Con ese balón al espacio para Mbappé Mbappé ya desde dentro del área Con el exterior que marcaba el segundo gol Jude Bellingham antes del descanso Iba a hacer el tercero Esta dejada de Mbappé Y Bellingham con pierna izquierda Que marcaba ese 0 a 3 Eh... Parada de Dimitrovic, a ver A ver esta Mbappé con Bellingham Bueno El disparo de Bellingham no es bueno Podría haberla cruzado y... Probablemente habría estado más cerca de marcar Aquí Valverde iba a hacer el cuarto gol del partido Recibía dentro del área Se giraba y con pierna izquierda Conseguía el cuarto gol El quinto Obra de Jude Bellingham Su segundo gol Braintola con el dentro del área Es que nos han permitido Ya veis Recibir dentro del área Con muchísima facilidad Y el sexto y último Esta jugada de Vinicius Conendrick Y Bellingham de nuevo Que recibía dentro del área Para hacer el tercero Su hat-trick El sexto gol del partido Bien Bastante Bastante bien Eh... La verdad que parece que hemos cogido un poco El... El ritmo El ritmo de ganar partidos De golear cada 2 por 3 Y esperemos que la cosa siga así Porque tenemos que recortar puntos Al Atlético de Madrid Que ahora mismo es el líder Eh... Partidos contra equipos Con transiciones rápidas Es que el Leganés no ha transitado En ningún momento De hecho, no sé si ha tirado Es que creo que no ha tirado el Leganés ¿Eh? Jude Bellingham ha estado imparable hoy 17 regates ha hecho Vamos a restarle un poquito de mérito Que está complaciente Ah, pero es que aún así Le sigue subiendo Joder Pues... Pues no sé qué le voy a decir ¿Qué le digo para bajarle eso, tío? Madre mía Bueno, a ver, ¿qué? Eh... Brahim Bueno, sí, Brahim Que quería jugar Ha jugado Muy bien, Brahim Actualización De rol de Fran García Carrilero Eh... Vale, si le pongo un carrilero al 2 Tengo que quitarle carrilero ofensivo a 2 Voy a hacerlo porque... Total Está jugando de carrilero siempre No estamos jugando con carrilero ofensivo Solo lo pongo a Camavinga Y porque Camavinga es centrocampista Y lo quiero arriba Vale, más cositas Informe del ojeador de la Bundesliga Me da igual Tres nuevos roles para canteranos disponibles ¿Esto qué? Rápidamente, tú Extremo Eh... Vale Que siga entrenando ahí lo que está entrenando ¿Vale? Eh... Plato, organizador Vale, pues sí, organizador Lo que tú digas Y hay uno más Que es... Correa Por cierto Ahora que estoy mirando a los canteranos He hecho el torneo de pretemporada ¿Vale? De pretemporada, no El torneo de canteras La costumbre He hecho el torneo de canteras De estos dos meses Supongo que en algún momento Pues tendremos otro disponible ¿No? En 35 días Sí, es uno cada dos meses Ahí veis el once de la semana Con Brahim Vale, verde, Bellingham, MAP Brahim que no ha marcado gol Pero ha sido... Ha sido importante Ha hecho un buen partido también Vale, y ahora vamos a enfrentarnos al Lid Que es décimo octavo de 36 Es decir, mitad Mitad de tabla absoluta De esta... Liga de la Champions Vale, vamos a ver La rueda de prensa Y directos al partido Courtois Tres partidos sin encajar Pues espero que sean cuatro ¿Le costará a Rudiger? No, no le va a costar a Rudiger No, no Vamos a motivar a Rudiger Que falta le hace ¿Espera que Militao se imponga? Que sí, que sí Que nuestros defensas se van a imponer Aquí al Lid Bueno, a ver cómo llegan de físico Siento que no va a haber problemas Y van a llegar bien Sobre todo Rudiger Va a llegar bien Venga, perfecto Perfecto Ya, mira Ya están los problemas solucionados Ya está aquí todo arreglado Pues contra el Lille Es la Champions Igual no cambia a nadie No, yo creo que está la cosa Para no cambiar a nadie Me llevo a Arda Aquí en lugar de Vallejo Me llevo a Ceballos En lugar de Luling Y al Lille Vamos a enfrentarnos Al Lille En casa En la jornada número Cinco, creo Jornada número cinco De la Champions Que viene mapea el giro Vamos a ver Se la deja Someni No sé por qué se ha dejado Someni Pero marcó el francés Al descanso Vamos ganando con ese gol De Someni Y de momento Podemos ir tirando con eso La verdad Al Lille Nos ha acercado apenas No ha hecho nada Pero algún golito más No estaría mal Para esa diferencia de goles Puede venir bien No, 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 no No puede ser lo de Alaba ¿Lo de Alaba qué es? ¡Lo de Alaba qué es! ¿Qué es lo de Alaba? De verdad Eh, ¿qué hace? ¿Por qué no entra el tío? Dale, dale, dale Avanza, avanza la jugada Avanza la jugada ¿Por qué? El tío recibe, se gira Está tranquilo Y a Alaba no le entra No le entra Le deja pasar Y se queda mirando Eh, pues nada Pues vamos a empatar Nuestro primer partido A la chat Que vamos a empatar Es el único tiro Que ha tirado esta gente Toda la segunda parte Y lo han tirado fuera de tiempo Es que este gol no debería Ni de valer Es que este gol no debería De valer Nos han marcado Porque mi defensa Ha decidido quedarse parado En la última jugada Del partido Con el tiempo cumplido Y haciendo el único tiro Que han hecho En toda la segunda parte Es que parece que el juego Lo ha hecho a propósito No ha sido nuestro mejor partido Empatamos a uno contra el Lille Pero No ha sido nuestro mejor partido Pero Tendríamos que haber ganado Tendríamos que haber ganado Nos han robado la victoria Ya está Es que no hay otra forma de decirlo Nos han robado la victoria Entiendo que esto Tampoco va a condicionar mucho El Esta primera fase de la Champions Pero Pero me toca los huevos Me toca los huevos Porque no es justo esto No es justo esto No ha hecho el Lille Nada en el partido Y no se ha metido Fuera de tiempo El único tiro que han hecho Y Y Y es que no sé Y con el defensa Quedándose parado Mirando Es que Vaya tela Vaya tela Vaya tela Pues nada Pues No sé Si hay algún equipo Que haya ganado todos los partidos Creo que el Barça Hasta este momento Había ganado todos los partidos Si ha vuelto a ganar Estará por delante de nosotros En la clasificación Y como no nos enfrentamos a ellos La única forma de recortarles Sería que ellos perdiesen puntos En un partido Así Porque sí Vaya tela Vaya tela Es 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 bastante injusto esto Es bastante Bastante injusto Esto que Que acaba de pasar Pero bueno Hay que seguir Hay que seguir Quedan tres partidos más Si ganamos los tres que quedan Quedaremos arriba Dentro del Dentro del De la clasificación Aquí que el informe este El informe este Me da bastante igual Luego actualización de rol Para Plat Venga pues Organizador 2 Lo que tú quieras Crack Y otro más que había Actualización de rol De Jacobo Jacobo marcador Pod marcador Pod marcador Ya ves tú Si Jacobo Si Jacobo va a durar poco Vamos a enfrentarnos A la Getafe Es quinto Está muy arriba Getafe No sé qué Todocampista Valverde Sí Claro que Valverde Puede ser Todocampista Sí Puede serlo Está volviendo a preguntar Sobre Valverde Todocampista Que sí Ya he dicho que sí Mendy en el papel De carrilero No pero es que Parece que todos Los laterales del juego Tienen el rol de carrilero La verdad En lugar de tener El rol de lateral Mendy debería tener El rol de lateral No de carrilero Pero bueno Así lo han puesto Vamos a jugar Contra Getafe En casa Quizás Buen momento Para hacer alguna rotación Quizá Quizás Buen momento Para hacer alguna rotación Iba a poner a lava Pero es que me da pereza Poner a lava Y más después De lo que ha hecho En el partido Contra el Lille Voy a poner a Suameni Con Kavimga en el medio Luego qué Podríamos poner a Lucas Estoy por poner a Luni Podríamos poner a Luni Valverde está complaciente Vamos a dejar a Valverde Complaciente Pero como haga el tonto Como haga el tonto Lo voy a quitar Como haga el tonto De hecho es que No, no De hecho es que voy a quitarlo Nada Que no se flipe Valverde Federico No te flipes tampoco No te flipes Vale Juega Arda Podríamos poner a Hendrik Mbappé está un poco ahí Desaparecido Podríamos decir Hendrik con Arda Con Bellingham Kamaminga Rodrigo Estamos bien Bueno Con esto vamos a enfrentarnos Al Getafe En casa En esta nueva jornada de Liga Segundo partido Ganamos 1-0 Al Getafe A pesar de haber tenido Muchísimas ocasiones Nos ha costado muchísimo Hacer gol Yo que sé Cuántos tiros Han sido 13 tiros Han sido 13 malditos tiros La verdad Yo que sé Hendrik Ha tenido como 5 o 6 para marcar De verdad os lo digo Tiene que exagerar La primera era de Guler En los primeros minutos del partido Luego teníamos por aquí otra vez Una opción Ya esta era la primera ocasión De Hendrik Que como digo Ha tenido No lo sé Demasiadas Demasiadas ocasiones Aquí teníamos a Vinicio Que regateaba Buscaba a Rodrigo Este de primeras para Hendrik Que lo dejaba solo Dejaba correr el balón Ahí Hendrik quizá No debe dejar correr tanto el balón Y debe controlarla Y tirar bien En lo que al final Ha tirado en una posición A la que tenía poco ángulo Luego gol de Rodrigo Que le vamos a tener aquí Disparo cruzado Sin más Y gracias Y menos mal que ha llegado Ese gol de Rodrigo Y por último Este Bellingham Que se ha ido Fuera con la pierna izquierda Un remate Dentro del área Es el punto del penalti Que joder Hay que meterlo Hay que meterlo tío Pero bueno Da igual Hemos ganado por un gol Ya está Sigamos Vámonos al siguiente Partido Y listo No sé si ahora tenemos Uno de Champions O tenemos otro del League No sé Ahora veremos Ahora veremos Ha conseguido el resultado Pero Vázquez no ha podido frenar al rival Ya Ya lo hemos visto Hendrik Ha conseguido chutar Tres veces a puerta hoy Bueno Y las que no hayan sido a puerta Yo creo que ha tirado 5 o 6 Por lo menos De los 13 Yo creo que 5 o 6 Son de Hendrik No sé No ha estado fino No ha estado fino A la definición Creo que con Mbappé Habríamos marcado 4 goles Si lo digo de verdad Oye Otra vez Oferta retirada Pero es que a mí nadie me está informando De estas ofertas ¿Por qué no me llega a mí Ninguna notificación De estas ofertas? Oferta por Rudi Y retirada Ya Pero ¿Y cuándo ha llegado la oferta? Es que No me he enterado yo De que haya llegado ninguna oferta Esto está puesto Para que se detenga Si me llega una oferta De traspaso No lo sé Estoy ahí Completamente perdido Con esto Oferta por Rudi Retirada Ya ya Pero ¿Y la oferta La oferta primera? Para que yo sepa Que hay una oferta Por él Es que mirad No hay ningún correo Aquí de oferta Por Rudi Y la de Militao Igual Me avisaron de que estaba retirada Pero nadie me informó De que había una oferta Por Militao Y ahora a mí me da igual Porque no estamos en mercado Y porque no voy a vender A estos jugadores Pero ¿Y cómo me entero yo De que haya oferta? ¿Me tengo que estar metiendo Aquí al centro de traspasos Para verlo? ¿O qué? Uy, uy, uy Qué raro esto, ¿no? No me está gustando nada No ha entrado ningún jugador Nuestro en el equipo de la semana Y no me extraña Lo más mínimo Y nos vamos a enfrentar a Girona Vale, ahí partida contra Girona Y luego Champions, ¿verdad? Girona y luego Brest Vale Vale, Girona y Brest El Girona está Está en Champions El Girona está en Champions Así que lo haremos Partido completo, digamos Vamos reaccionándolo Y vamos a ver por aquí Nueva posición disponible Para Mendy Vale, claro Porque lo había cambiado yo A lateral derecho Lo devolvemos a lateral izquierdo Que es donde corresponde Y de hecho Es que ni le voy a entrenar Rol de lateral derecho Porque es que no No lo estoy poniendo ahí nunca Al final con Carvajal Y con Lucas Tenemos eso bien cubierto Le voy a entrenar Eso sí, carrilero Para que tenga Carrilero con los dos plus Y listo Algo más que comentar Informe del jugador Qué pereza estos informes, tío Pero una pereza increíble Vale Vámonos A enfrentarnos al Girona Girona y luego Brest Vale, luego jugamos Champions ¿A quién podemos poner ahora? ¿Ha jugado antes o hasta Vallejo? Hasta Vallejo ha jugado antes Pues yo creo que no voy a cambiar a nadie Fíjate tú Fíjate tú que creo que no voy a cambiar Absolutamente a nadie Vamos a llevar a Guler y a Ceballos En el banquillo Y con esto Y con esto nos vamos a enfrentar Al Girona En casa 11 titular 11 de gana No la liemos Por favor Qué bueno el pase de Valverde Madre mía Que ha filtrado ahí Valverde Para Mbappé Que marca primero Que viene Mbappé el control Mbappé que avanza la carrera Y Mbappé que se gira Porque se ha girado No lo sé Sigue la jugada con Bellingham Mal palo Buena recuperación de Bellingham Malón para Mbappé Y ahí va a estar el segundo Antes del descanso Era la última jugada Estaba el tiempo cumplido Pero bueno Para cuando nos lo hacen a nosotros ¿Verdad? Para cuando nos lo hace el Lille Por ejemplo 0-2 al descanso Tranquilidad Partido cómodo Vamos a la segunda parte Algún golito más Y a seguir Buf Qué tacolazo de Vinicius para Fede Lo ha dejado completamente solo Para que entre Y marque el tercero Buena bola de Bellingham Para Kylian Y la va a tener Kylian Para ver que le cuartó Valverde con Kylian Kylian que quiere otro Pues Kylian que quiere otro Yo que sé tío Para ya Buena bola para Vinicius Al muñeco Rodrigo La rabona para Vinicius Y la va a sacar Gazzaniga Es la última Recibido Valverde Gazzaniga que la vuelve a sacar Vamos a tener el córner Ya la última de partidos Me da igual como acabe esta jugada Porque hemos ganado 0-5 O 6 Uff Qué remate de alaba Pero no lo han sacado 0-5 ganamos al Girona Joder Como se nota cuando está en papel delantero Mira que me gusta mucho Endrick y tal Pero Endrick de momento De momento no factura Lo que factura el bicho este 0-5 Bueno Es que es eso Es que Qué más queréis 0-5 al Girona Y muy bien que han estado Vamos a ver Las preguntitas ¿Qué? Militaro no ha podido frenar Rival Vamos a ver Rival no ha tirado ni un solo tiro En todo el partido ¿Qué me estás contando? Valverde no tuvo mucho éxito Bueno No ha tenido mucho éxito Pues 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 Te lo estás inventando Joder Que me ha marcado 5 goles ¿Qué me cuentas? Y Bellingham 14 regates Muy bien también Jodd Bellingham Perfecto Gracias Está muy bien Hemos hecho un gran partido Y cuando juega a los mejores se nota Ahí está Federico Valverde Se ha llevado el MVP Pero Me viene aquí el periodista a decir Que no ha conseguido dar buenos fases Rudiger se ha lesionado Que esto no lo han comentado Pensaba que iba a ser una lesión leve Hostia Pues esto no es una lesión leve Cuatro semanas fuera Rodilla hiper extendida Vaya, vaya, vaya Joder, encima Rudiger, tío Mira Mira que hay jugadores, eh Pues no, tiene que ser Rudiger Que Que ese jugador con el que hemos tenido problemas ahí De soltura y tal Pues nada Se recuperará Pronto, espero Lo único que puedo decir Espero que no tarde mucho en recuperarse Jugará Alaba mientras tanto Bueno Alaba También está por ahí Camavinga Y pone el Somerida Central Iremos viendo Dos jugadores Tres jugadores en el equipo de la semana Mendy Valverde Y Kylian Mbappé Podría haber socolado a alguno más, eh Porque Bellinga Bellinga también ha estado bastante fino A ver Informe de este Me da igual, tío Qué pesados Aparecía por ahí Job Bellinga, eh Job Bellinga igual Igual si es opción de fichaje, eh De hecho he incluido un par de jugadores En el centro del traspaso Pero habrá que incluir alguno más Eh 14 pases Precisión del 88% No, no Si Bellinga me ha estado espectacular antes Mendy parece encajar bien el papel de carrilero A ver Se nota que han Intentado trabajar Las preguntas y tal Pero no me preguntes todo el rato lo mismo, ¿no? Lo de Mendy Carrilero Ya es la tercera o cuarta vez que me lo preguntan El Brest no tiene problemas Para saltarse al centro del campo ¿Puede Militao Contrarrestar a los rivales? Sí, claro Claro que puede De hecho Militao Que ahora tiene que liderar la defensa Sin Rudiger ahí Vale, pues vamos al Al lío Partido contra el Brest Somos segundos Ha ganado el Barça Que era el otro que Tenía ahí todas las victorias Efectivamente el Barça ha ganado Es que los dos puntos que nos han robado Ante contra el Lille Delita, ¿eh? Delita con los dos puntos que nos han robado Bueno, estamos segundos Si ganamos los tres partidos que quedan Como mínimo acabaremos segundos ¿Y ahora qué? ¿Alabao Kamavinga? Es que claro Es que alabao Kamavinga Pues Kamavinga Pues Kamavinga Porque es un chaval joven Que le vamos a poder ahí sacar Sacar más rendimiento en el futuro Alaba le queda Lo justo aquí en el club Y el resto Yo creo que vamos a tirar con once de gala No quiero tonterías No quiero tonterías Ya si hay que rotar Rotaremos en Liga Si hay que rotar Rotaremos en Liga No voy a rotar en la Champions Porque he visto lo visto antes Contra el Lille No quiero Volver a perder puntos Vamos al partido Jugamos en Crown Lane No es el estadio oficial del Brest Evidentemente Y vamos a esta sexta Jornada de la Champions ¡Yuuul! Vaya disparo con pierna izquierda Para empezar el partido con gol ¡Qué buena bola de mape para Kamavinga! La va a tener Eduardo Para el segundo ¡Qué buena pase para Kylian! Kylian, Kylian, Kylian Que la va a tener Para el tercero Vamos 0-3 al descanso Partido controladito Y que nos va a dejar Pues muy cerca de ser segundos Quedarían solo dos jornadas después de esta ¡Hostia! ¡Qué marcado de inicio! Yo estaba pasando aquí un poco de la jugada Porque Esa era va a sacar el portero muy fácil a córner Y no Pues gol de Vinny Vinny desde ahí Con el exterior Va a marcar el quinto ¡Qué golazo! Es la última de partido Llega Fran García Va a poner el centro para Brahim No va a llegar La recoge Arda Sigue la jugada Bola para Brahim Brahim es ahí que la va a pegar Es balón que se va a córner Podría haber pitado la verdad Con lo que llevamos ya No creo que un gol más Vaya a marcar la diferencia Dentro de Vinny La saca de cabeza La gana Modric Bola para Brahim Va a seguir Va a tenerla otra vez Y ahora ya sí No hay otro córner más Porque llevábamos ya Varios minutos pasados de tiempo Ganamos 0-5 al Brest Y nos colocamos Yo creo que era una muy buena situación Para ir cerrando esa segunda posición De hecho el Barça No, aquí no juega el Barça Aquí no juega el Barça Pero me gustaría saber Cómo va la clasificación Tengo interés por saberlo Voy a avanzar estos tres días Hasta el partido del Rayo Y miramos cómo está la clasificación Tanto en Liga Como en la Champions En Liga hemos ganado Los tres partidos ¿Cierto? Hemos ganado a Girona Hemos ganado al Getafe Por la mínima Y hemos ganado al Leganés Y en Champions Hemos ganado al Brest Y hemos empatado contra Lille Ese empate contra Lille Es el borrón Que queda de este episodio En Liga hemos ganado todo Y aún así Seguimos a 3 de la Leti Van a estar pesaditos Parece que van a ganarlo Absolutamente todo Y en Champions Vale, en Champions El Barça ha pinchado Vale, ok No sé contra quién A ver Podemos ver El Barça ha empatado 0 Contra el Feyenoord Vale Pues esto nos deja a nosotros En primera posición Empatados con Manchester City Y con el Barça Pero con una diferencia de goles La nuestra Que es una locura De hecho hemos encajado un gol solo Y ha sido el del Lille Vale Pues ganando los dos Que nos quedan Que son Juventus El más difícil Y Benfica Son Uf Son dos Dos de los más difíciles Que hemos tenido Juventus y Benfica Juventus cuarta posición Juventus muy arriba Y Benfica Uy Benfica ¿Dónde está Benfica? Uy 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 Qué mal va ¿No? Vale Benfica va muy muy mal De hecho puede quedar Eliminado Oye Y el Leipzig ahí abajo El Leipzig cuatro puntos Es lo que tiene La clasificación esta tan rara No sé qué calendario Habrá tenido el Leipzig Pero Es que probablemente Pues ha tenido A ver No Por aquí se ha enfrentado Paris Saint Germain Esto es la misma jornada ¿No? Sí Esto es la misma jornada ¿Qué más se ha enfrentado el Leipzig? Bolonia Hombre A Bolonia le puedes ganar El RFC El Runders FC Hombre El Leipzig está haciendo el pecho frío El Leipzig no ha sido cuestión de sorteo Está haciendo el pecho frío Esos partidos tenía que ganarlos En caso con el Gaston Milano Me ha perdido Nada Nada Han hecho el pecho frío Ha ganado Benfica Es el único partido que ha ganado Y luego por aquí Ya por curiosidad Simplemente Han empatado contra el Inter No es mal resultado Bueno, veremos Veremos qué es lo que pasa, chicos Pero ahora mismo Hemos recuperado esa primera posición En la Champions En Liga Hemos ganado todo Y aún así Seguimos a tres puntos Bueno Poco a poco Ya llegaremos a A recortar al Atlético O tendremos que esperar El enfrentamiento directo con ellos No lo sé Ya veremos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Voy a dejar un like, chicos Y nos vemos en la próxima Adiós Game over